¡Muy buenas! Hoy en TrajisTV aprenderemos a jugar a Bahamas. En Bahamas somos un grupo de delincuentes, muy majo, tengo que decirlo, que nos hemos jugado con un botín de muchísima pasta y nos estamos yendo a un avión para las Bahamas. ¿Cuál es el problema? Pues que de repente el motor del avión empieza a fallar y tenemos que sobrevivir como podamos porque se va a estrellar. Lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta de que no hay suficientes paracaídas para todo el mundo, así que aquí va a haber mucha interacción y mucha leña para ver quién sobrevive. Es un juego diseñado por Nicolás Normandón e ilustrado por Piero, que se puede jugar de 4 a 8 personas a partir de los 10 años de edad y con una duración aproximada de unos 30 minutos. Bueno, pues vamos a echarle un vistazo a estos componentes que nos trae el Bahamas, que son súper bonitos, la verdad es que las ilustraciones son muy chulas, ¿vale? Vienen algo que nos muera mucho, que son dados, dados además de los que pesan y hacen ruido, un total de... 4, los podía haber contado antes, también es verdad, total de 7 dados. Tenemos cartas, tenemos cartas de botín, ¿vale? Un montón de cartas de botín que tienen todos, hay un fajo de billetes interesante. Tenemos las cartas de acción, por aquí, que también hay un montón de cartas, de diferentes acciones, de paracaídas... Me mola mucho la carta de paracaídas falso, por cierto. Es mi carta favorita porque es súper cuqui. Y luego tenemos las cartas o fichas de personaje, que tenemos 10 en total, aquí he puesto 4, que son con los que voy a hacer el tutorial, ¿vale? Y como veis las ilustraciones son súper chulas. Fijaos que molan un montón. Y estos son los componentes que nos trae este Bahamas. Vamos a ver cómo preparar una partida a este Bahamas. Hay que seguir ciertos pasos y, sobre todo, hay que tener en cuenta el número de personas que vamos a jugar. Lo primero de todo es repartir una ficha de personaje a cada persona, al azar, si es posible, o si queréis elegir, sin ningún problema, pero normalmente se hace el azar. Y en este caso nos han salido Joana, Tito, Mari y Piero. Lo siguiente, siguiendo una tabla que está en el reglamento, vamos a ver tanto el número de dados que vamos a utilizar como las cartas iniciales. El número de dados siempre va a ser uno menos que el número de personas jugando. En este caso, como somos cuatro, pues vamos a utilizar tres dados. Si fuéramos ocho, usaríamos siete dados y así. Luego, las cartas iniciales, que hay paracaídas, paracaídas falsos y placas del FBI. Placa del FBI es una siempre, da igual que estemos jugando cuatro o estemos jugando ocho, pero lo que va a variar en función del número de personas van a ser los paracaídas y los paracaídas falsos. Como estamos jugando cuatro, si miramos la tabla, hay que jugar con dos paracaídas normales y con un paracaídas falso y con la placa del FBI. Luego, si estáis jugando menos de seis personas, retiraremos todas las cartas que pone este iconito de seis o más, arriba a la derecha. Entonces, estas cartas se nos van fuera. Todas las cartas y, en general, las cartas iniciales que no vayáis a usar, lo retiráis de la partida. Y luego lo que haremos será barajar las cartas iniciales, en este caso tengo estas cuatro, las barajamos bien y le repartimos una a cada persona. Pues tal que así. A continuación, vamos a coger el mazo de cartas de acción, le damos un buen baraje y tomamos las últimas cuatro cartas y le colocamos la carta de caída, que se distingue perfectamente porque es un avión, básicamente, que está a punto de estrellarse. Lo que pasa es que tiene el mismo reverso que las cartas de acción. Lo bajamos bien y le colocamos todo el mazo encima. Esto significa que de las últimas cinco cartas es donde va a salir la carta de caída, que es una de las maneras de terminar la partida. Lo siguiente será barajar el mazo de cartas de botín. Le prendemos un buen baraje y lo dejamos al lado de las cartas de acción. Y luego cada persona lo que va a hacer es tomar una carta más de acción de la parte superior del mazo y dos cartas de botín. Una por aquí, otra por aquí, otra por aquí y cuatro más. Por último, la persona que haya viajado más recientemente o si lo queréis hacer al azar, sin problema, será quien tome los tres dados y ya podemos empezar la partida. ¿Cómo realizar un turno de juego? Muy sencillito. En este caso, empezando con el jugador o jugadora inicial, que es quien tiene los tres daditos, lo primero que hace es lanzar los tres dados. Y ahora hay que seguir tres pasos. El primer paso es que esa persona, la que ha lanzado los dados, elige un dado y se lo coloca encima de su ficha de personaje. Lo siguiente es que va a realizar la acción que le indica la cara del dado, en este caso. Y lo siguiente que va a hacer es elegir a una de las otras personas que todavía no ha realizado una acción con un dado, es decir, que todavía no tiene un dado en su ficha de personaje, para que siga con los tres pasos. Es decir, que si yo ahora elijo a Tito para que vaya, pues Tito elegirá uno de estos dos dados, se lo colocará encima, realizará su acción y después elige a Mari o a Piero, que son los únicos personajes que todavía no tienen un dado, para que usen el último dado. Y así es como se realiza un turno. Cuando ya hay, en este caso, tres personas, es decir, que ya no quedan dados para utilizar, como ahora estamos jugando cuatro, pues tres personas, la persona que no ha realizado ninguna acción y que no ha tomado ningún dado, tomará los tres dados y volverá a empezar una nueva ronda. Los tira, elige uno, etcétera, etcétera. Vamos a echar un vistazo a las acciones que nos vamos a encontrar en el dado. Tenemos seis caras, porque es un dado de seis caras, y hay dos caras que son la misma acción, que sería esta, y de paso ya la explico, que sería directamente robar una de las cartas de acción. La robas y te la colocas junto con las tuyas. Y de esta hay dos caras, que se pueden ver aquí. Luego está la acción de tomar una carta de botín del mazo de botín. Cuando sale esto, me robo uno de botín. La puedo ver, evidentemente, es secreto para el resto de personas, tanto las cartas de acción como las cartas de botín son secretas, ¿vale? Se las puede ver la persona que las tiene. Luego tenemos la cara de... Esta va a ser de las que menos le guste al resto de gente, que es directamente robarle a una persona a vuestra elección una de las cartas de botín, al azar. Por ejemplo, yo digo, pues Tito, dame una de tus cartas. Pues yo cojo y al azar, pues elijo esta y me la llevo. Luego tenemos lo mismo, pero con las cartas de acción en vez de con las cartas de botín. Es decir, que yo elijo a otra persona, a un personaje, en este caso a Piero, para que no se me enfade Tito, y le digo, Piero, pues dame una de tus cartas de acción. Pues tomo una al azar y me la quedaría. Y la última de todas es la cara que tiene el avión. Y esto lo que nos permite es realizar la habilidad especial de nuestro personaje. Cada personaje, ¿vale? De todos los que hay, tiene una habilidad especial que son diferentes, luego os puedo decir alguna. Y nada, en cuanto reclamáis este dado, hacéis la habilidad especial de vuestro personaje. Importante que tengáis en cuenta es que las cartas de acción al final de vuestro turno no podéis tener más de cuatro, ¿vale? Si al final de vuestro turno tuvierais, por lo que sea, más de cuatro, las podéis jugar o descartarlas hasta quedaros con cuatro. Y también las cartas de acción, ¿vale? Que muchas tienen, pues eso, interacción entre las diferentes personas y demás, las podéis jugar siempre que queráis, ¿vale? Se interrumpe la partida en ese momento. Yo juego una que hace, pues yo qué sé, pues te robo o no sé qué, ¿vale? En el momento en el que la juego, se interrumpe la partida y hacéis la acción. Las cartas de acción que juguéis, evidentemente, se descartan inmediatamente y las colocáis al lado del mazo de cartas de acción. Vamos a hacer un ejemplo de turno para que veáis un poquito cómo funcionan las diferentes caras de los dados, ¿vale? Las acciones y también las cartas de acción. La verdad es que está todo súper bien explicado, no solo en el reglamento, tanto las cartas de acción como las habilidades de los personajes os aparecen totalmente explicadas en la propia ficha de personaje y en las propias cartas de acción. Pero bueno, las voy a ir jugando para que veáis un poco cómo va. Así que voy a empezar yo con Joana, porque soy la última persona que ha viajado de los que estamos aquí sentados, que somos poca gente. Así que voy a tirar... Mira, me han salido tres de lo mismo. Voy a hacer un poquito de trampitas para que veáis cómo funciona, ¿vale? Pero bueno, como me han salido tres iguales, pues voy a hacer la acción de coger una carta de botín, ¿vale? La miro y digo, uf, qué poquito dinero. Y además es verdad. Podéis hacer bluffing si queréis, que eso está súper bien, ¿vale? Podéis, yo qué sé, farolear un poco y decir, oh, qué poco dinero tengo para que no os vayan... Madre mía, cuánta pasta. Claro, esto no lo podría hacer porque entonces todo el mundo va a ir a por mí. Pero bueno, tened en cuenta que si tenéis muchas cartas de botín lo normal es que os intenten robar, ¿vale? Entonces, eso. He tomado uno de los tres dados. Primer paso. El siguiente es realizar la acción, que ha sido robar una carta de botín. Y el tercer paso es elegir una de las personas que todavía no tenga un dado. En este caso, cualquiera de las tres. Voy a cambiar un poco las caras para que veáis un poquito cómo funciona. Entonces yo digo, vale, pues venga, Piero, haz tú algo que todavía no has hecho nada. Y Piero va a escoger el dado del avión, que es el que puede realizar su habilidad especial, que dice, elige a un jugador, mira sus cartas de botín y descarta una. Después roba una carta de botín del mazo. Entonces, como Piero... Voy a ir un poco... Como siempre voy muy a favor en los tutoriales, ¿vale? Ahora voy a ir un poco en mi contra. Entonces, Piero ve que tengo un montón de cartas de botín más que el resto y dice, vale, pues te voy a robar una carta al azar. ¿Vale? No, al azar no. Mira sus cartas de botín y descarta una. O sea, las mira todas y como tengo muchísima pasta, tengo de 100.000 dólares, 500.000, control, 100.000, 300.000. Madre mía, cuánta pasta. Dice, vale, pues la de 500.000 lo siento mucho, pero te la tienes que quitar. Vale, pues se descarta. Vamos a ponerla, por ejemplo, aquí. Y una pena, pues me quedo con 500.000 dólares menos. Y ahora lo que hace es robar una carta de botín del mazo y se lo lleva para su propio... Mira, 500.000 dólares. Qué bien. Me ha robado a 1.500... O sea, me ha robado, no. Me ha hecho descartarme 500.000 y Piero ha ganado 500.000. Pues fantástico. Vale, y ahora Piero tiene que elegir entre Tito o Mari para que hagan la acción de este dado. Vale, pues va a elegir a Mari y Mari lo que va a hacer es elegir con esta cara del dado a una de las demás personas para quitarle al azar una carta de acción. Bueno, pues como Piero tiene 3 cartas y acaba de hacer una acción potente, pues dice, vale, pues le voy a robar una carta. Pues al azar cualquiera. Pues esta misma. Vale, y de paso, ya os la leo y os dice lo que hace. Esta carta es de patadón. Acordaos que estas cartas se pueden usar en cualquier momento durante vuestro turno, siempre y cuando se pueda realizar la acción, evidentemente. No des un patadón al aire porque ahí os dé la gana. El patadón dice que cuando un oponente esté a punto de jugar la acción de su dado, cambia la cara del dado por la que quieras. Vale, entonces, ahora, por ejemplo, esta carta se la queda. Ya les voy a decir más o menos cómo usarla. Tiraría los dados Tito porque no ha hecho ninguna acción. Vale, y le salen estos 3 dados. Y va a usar la cara de robar una carta de acción. Pero Mari dice, pues no, patadón. Cuando un oponente está a punto de jugar la acción de su dado, cambia la cara por el dado que quieras. Entonces, lo que hace es cambiarle la cara y va a usar otra. A ver, esta cara es interesante dejarla porque es solamente robar una carta y no es robar a los demás. Pero vamos a... Para que veáis un poco cómo funciona todo, le cambia la cara por esta para que le robe dinero a alguien. Y como Piero se ha portado muy mal antes, Tito dice, vale, pues si le tengo que robar a alguien, pues le voy a robar a Piero. Pues coge una al azar y como Piero antes me ha fastidiado, se la voy a dar yo a propósito al azar la de 500.000. Y así que Piero pues se fastidia. Mala suerte. Vale. Entonces ahora Tito tiene que elegir a alguien para que haga otra acción. Pues me elige a mí. Elige a Joana y yo creo que ya ha usado... No, me falta la de robar una carta de acción. Vale, pues vamos a suponer que salía esta cara, ¿vale? Y esta cara es que robo simplemente una carta de acción. Y me sale hurto. Y así os lo explico un poco. Hurto es elige entre robar una carta de acción o una carta de botín a un jugador adyacente a ti. A la izquierda o a la derecha. Vale, pues como ahora veo que Tito tiene bastante pasta voy a jugar inmediatamente ya esta carta porque la puedo jugar ya si quiero y le robo una carta de botín que curiosamente es la que sé que es de 500.000... Yo no lo sé, ¿vale? Es totalmente al azar. Pero como sé que es de 500.000... Mira que había dicho que no iba a ir a mi favor en el tutorial. Lo siento. En los tutoriales tengo que ganar yo siempre y ya está. Vale, entonces yo ahora elijo quién se lleva el dado último que queda que es el del dinero. Vale, pues se lo va a llevar Mary, por ejemplo. Vale, pues Mary roba una carta. Y así sucesivamente. Os voy a explicar el resto de acciones ya que tengo estos cuatro personajes. Vale, repito. Con que os leáis la hoja donde vienen las habilidades y la propia carta de personaje se ve de sobra lo que hace. Pero os explico un poco cómo funciona cada uno de los que tengo aquí ahora mismo. Tito dice que elige un jugador mira sus cartas de acción y descarta una que no sea un paracaídas. Después roba una carta de acción del mazo. Vale, muy bien. Pero ya lo hemos visto. Joana, que es mi personaje dice roba tres cartas de acción del mazo. Quédate con una y devuelve a las demás a la parte superior del mazo en el orden que quieras. Pues por ejemplo robaría tres y decido quedarme con el bote salvavidas. Vale, que está muy bien para poder salvarme y estas dos pues como quiera las coloco otra vez encima. Y Mari lo que dice es que roba una carta de acción y una carta de botín de los mazos. Es decir, una de cada. Pues roba una de cada. Y ya está. Acordaos eso, que el límite de cartas es de cuatro. Ahora mismo está con cuatro. Vale, y así funcionaría un poco el turno. ¿Cuándo se acaba la partida? Y ya arranco con eso. La partida puede terminar de dos maneras. Las cartas se van a ir acabando, las cartas de acción y recordáis que en la preparación había colocado la carta de caída que es esta, entre las cinco últimas cartas. Se barajan con las cuatro últimas, es decir, que las cinco últimas cartas va a salir. Vale, pues en el momento en el que sale la carta de caída se acaba la partida inmediatamente. La otra manera en la que se puede acabar la partida es si una de las personas en algún momento consigue las tres cartas del FBI. Que os las voy a enseñar ahora. Que serían, por un lado, la placa. Bueno, voy a irlas enseñando mientras vayan saliendo. Por un lado, es el teléfono del FBI. Luego está también, a ver si está por aquí, las he repartido. Vale, las esposas. Vale, y la otra, que creo que anda por aquí, es la placa. Pues no está aquí. A ver si la tengo yo. Creo que tampoco. No. Alguien la tiene. Alguien la tiene. Va a ser la última persona en la que mire. Claro, evidentemente, porque esto funciona así, ya lo sabéis. Vale, aquí está. La placa. Entonces, si en algún momento una persona tiene las tres cartas del FBI, gana automáticamente la partida y da igual el dinero y lo que tengan las demás personas. Esas son las dos causas que pueden crear que se acabe la partida. Entonces, como hemos dicho, la persona que tiene las tres cartas del FBI gana automáticamente. Pero, ¿qué pasa si el final de la partida se desencadena por culpa de la carta de caída? Vale, pues hemos ido robando cartas y al final sale la carta de caída. Vale, aquí lo primero que se mira es que todas las personas tengan un paracaídas, pero un paracaídas que valga. Vale, o sea, un paracaídas como este. Porque si alguien tiene un paracaídas, creo que lo tenía, si alguien tiene un paracaídas falso, que es súper cuqui en la ilustración, pero ya te lo dice la propia carta, esta carta no te permite sobrevivir a la caída. Vale, o sea que si tienes esta carta tan cuqui, es muy bonita, pero no vas a sobrevivir al leñazo que te vas a pegar. Entonces, vamos a mirar si todo el mundo tiene al menos una carta de paracaídas o en su defecto también valdría el bote salvavidas. Vale, además, os lo dice la propia carta, te permite sobrevivir a la caída y contar tu botín al final de la partida. Vale, entonces, se mira primero todas las personas que sobreviven y una vez se ha visto los que sobreviven, esas personas que sobreviven miran su botín, cuentan todas sus cartas de botín, suman y quien tenga más dinero pues será quien gane la partida en este caso. Yo tendría pues 500 más 100,600 más 400, un millón, un millón trescientos. Vamos a suponer que todos sobreviven. Vale, voy a ganar de sobra porque se lo creo que es que... Ah, no, este tiene bastantes cartas aquí la señora Mary. Bueno, aquí el amigotito tiene 700.000, no le llega para ganar, pero tiene solamente dos cartas, son 600.000, tampoco le llegan para ganar y Mary, en este caso, tiene pues bastante pasta y me va a fastidiar. Tiene 500, no me digas que no voy a ganar en serio el tutorial, tiene 500 más 300,800 más 300,000, un millón cien mil, más 300,000, un millón trescientos mil, un millón trescientos mil y yo había dicho que tenía, que no me acuerdo. Ah, un millón trescientos mil también, vale, en este caso empataríamos. Bien, en caso de empate, vale, todas las personas ganan, aquí no habría, no habría desempate y quiero también comentaros que hay una carta, claro, vaya por Dios, la tiene Mary, hay una carta que son los diamantes, vale, una carta de acción, que vale 250.000 al final de la partida si es que sobrevives. Entonces, en este caso, va a ser el primer tutorial al que pierdo, vaya por Dios, en este caso, Mary, no solamente tiene el un millón trescientos mil igual que yo, sino que tiene 250.000 más, es decir, tiene en total un millón quinientos cincuenta mil dólares y ganaría la partida y me ganaría. Pues mala suerte. Bueno, a veces, en algún momento tenía que pasar que yo no ganara en un tutorial. Pero bueno, para que veáis un poco cómo funciona el tema de la puntuación y la puntuación y demás, que es muy sencillito. Espero que hayáis aprendido a jugar a este Bahamas y no os olvidéis de jugar mucho. Gracias.